La COVID-19 tuvo un fuerte impacto en la vida de los habitantes de Aotearoa, Nueva Zelanda, y planteó desafíos únicos a las comunidades étnicas. El Ministry for Ethnic Communities, Ministerio de Comunidades Étnicas, se asoció con el Manatú Hawora, Ministerio de Salud, para educar y vacunar durante toda la pandemia. Con el fin de apoyar aún más a nuestras comunidades, estamos publicando una serie de videos para crear conciencia sobre los servicios de salud a los que se puede acceder. En este video, compartimos información para los jóvenes sobre cómo pueden conectarse con los servicios de salud mental. Los grupos de jóvenes dentro de las comunidades étnicas fueron muy activos en el apoyo a la aceptación de la vacuna para COVID-19. Ahora les pedimos que participen una vez más para compartir y utilizar el apoyo gratuito de salud mental que tienen a disposición. Durante la pandemia, las restricciones condujeron a nuestros jóvenes a un mayor aislamiento. Debían estudiar en línea y estar lejos de sus amigos. Y, en general, no tenían interacción social. La pandemia de COVID-19 también fue más difícil para algunos jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, ya que debieron apoyar a sus familias en ese período incierto. Sabemos que muchos de ustedes tuvieron que asistir a los hermanos menores con el aprendizaje en línea, ayudar a los padres a navegar por los servicios sociales o interpretar la información de salud pública para ellos. En algunos casos, esos jóvenes pertenecientes a minorías étnicas también tuvieron que buscar trabajo cuando sus padres o cuidadores perdieron el suyo o se les redujo el horario de trabajo debido a la pandemia. A algunos, esto les causó niveles más altos de soledad, aislamiento, ansiedad, estrés, depresión y otros problemas de salud mental. Para algunos de nuestros jóvenes, estos problemas de salud mental no han desaparecido. Si eres una persona joven y deseas hablar con alguien sobre tu bienestar mental, puedes llamar a Youthline de forma gratuita en cualquier momento al 0800-3766-33. También puedes enviar un mensaje de texto gratis por el 234 o puedes acceder al asesoramiento por chat en youthline.co.nz. Por cualquier otra necesidad de salud, llama a Healthline al 0800-611-116. Tendrás servicios de interpretación si los necesitas.